La soda es agua con gas Es algo que se tomaba mucho en los 90 Y no sé si ahora se sigue tomando tanto Buenas noches Buenas noches Garabal, ¿cómo estuvo esa soda? A ver, ya te digo, voy a hacer la autopsia en vivo de la soda Es una review de la soda Martín traiciona la soda Claro ¡Uh! ¡Buenarda! ¡Buenarda soda! Hola Mi nombre es Martín Garabal Hola, soy Martín Garabal Martín Garabal Bienvenidos amigos a Periodismo Total ¡Uh! Excesos, excesos, excesos Me gustaba mucho Dónde están los ladrones, disco de Shakira Parte 1, las hemorroides de Garabal ¿Y ahora estás bien de la hemorroide? ¿Es algo que se cura para siempre? Sí, sí, sí Si querés dejamos un contenido de salud en este video Que es, las hemorroides tienen 4 grados Grado 1, hemorroide interna No pasa nada Grado 2, hemorroide sale y se vuelve a meter sola Es una venita Es una venita hinchada Una venita del culo ¿Y por qué te sale? ¿Por qué se sale para afuera? Bueno, se supone que lo que comas y lo que tomes puede llegar a hinchar esa venita Pero también tiene mucho a ver con el estrés y con lo emocional ¿Viste? Grado 3 sale Y la tenés que empujar vos para que se meta Ya no se mete sola Estamos hablando de algo que Estamos hablando de algo que Esto es muy loco Que son milímetros a lo sumo un centímetro No es algo muy grande Ah, yo me estás imaginando Un chinchulín Un chinchulín No, no, no Es algo que es miniatura Pero Como no estás acostumbrado a tener algo ahí Claro, sí, sí Es como Todo lo que tengas va a ser raro Y grado 4 Ya está todo el tiempo afuera Como que es tipo Ya rompió la cuarentena Sí, sí Ya salió Sale sin barbijo Sí, sí, sí Ya pariste Ya pariste Y yo llegué a grado 4 Pero no me dolía No me sangraba No pasaba nada Pero dije como Che, ya fue esto Viste Como no, no va Y cuando decidí eso Empezó a salir un poquito de sangre Y tenía un miedo Estaba, viste Estaba así Como no quería que me salga sangre Y no sé qué Pero sí Como una Como una chica en esos días Sí, sí Me acuerdo Mi vieja tuve hemorroides Claro Pero me acuerdo Le dolía mucho a mi mamá No se podía sentar Tenía que usar una especie de almohadón Sí Eso lo usé cuando me operé Dice que no estamos haciendo una apropiación cultural de la menstruación Parte 2 La cuarentena de Garabal Vos la estás pasando solo la cuarentena Sí Sí, sí Estoy acá en casa solo Y creo que Me parece que es la mejor manera de pasarla Vos podés estar en pareja hace mucho Y ya son muy hogareños Sí Pero me imagino que si vos Con Nati Los dos trabajaron fuera de casa O sea Convivieran Pero estuvieran 10 horas afuera de sus casas Sería como Totalmente nuevo esto Sí, sí Sería distinto De hecho hay un montón de parejas Que se fueron a convivir ahora Por la cuarentena Porque si no No nos vemos nunca Eso para mí es un error Un errorazo Es un error Porque es más probable que salga mal A que salga bien Sí, mucho más probable Sí, sí A veces es mejor que hacer un buen Skype Con tu pareja O ahí Pero igual es raro Eso de la videollamada Sexual Medio raro ¿No? Tipo en el Skype Esas cosas Sí, habría que probarlo Buscando el ángulo Ahí Sí Hay que tener una buena iluminación Hay que tener muchas cosas Para que Una buena pared Una buena cámara Que no se tilde Eso funciona bien Cuando sos joven Cuando ya sos grande Tenés que tener buena iluminación Este Saber bien tus ángulos Sí Se te puede tildar En una cara No li Claro Se tilda así Y es como Te la acerca mal Pero considero Que eso es mejor Que irte a vivir De prepo con alguien No, no, no Que no tengas pensado Con vivir Parte 3 Los youtubers favoritos Sí Estoy viendo un pibe Que se llama Damián Cook Es un pibe Que hace como historias Innecesarias El gordo valor Está bien Porque odiamos a las palomas Palomas Increíbles seres Que pueden volar Completamente recto Hacia arriba Ver kilómetros Y kilómetros A la distancia Y fecundar A una señora Estoy viendo Producciones Truquini Un pibe Que hace animaciones Que se llama Tres acordes El aceito Se acaba de levantar Dice que se quedó Viendo re loco Los expedientes X Y terminó soñando Con extraterrestres No, que falopero Estoy viendo animación Y tripodibujos ¿Conocés tripodibujos? No, tampoco Bueno, nada Un pibe que hace como Unas animaciones De su infancia De los juguetes De la infancia De historias de amor De la infancia No sé qué más ¿Qué me recomendás vos? ¿Por dónde entro? Yo la verdad No soy Un gran consumidor De YouTube O sea Lo que te puedo recomendar Supongo que ya lo conocés Que es Tiranos Temblad Sí, lo amo Que es por lejos Por lejos Lo mejor que hay en YouTube No vi el último Ah, está muy lindo Pero me gusta mucho Lo que hizo él Agustín En su canal personal Lo de A.B. Road Ese está buenísimo Hermoso Resulta que hace un tiempo Navegando por internet Encontré esta cámara web Que está enfocando Hacia la cebra Las 24 horas Y es increíble Porque no importa Qué día sea O qué hora sea Siempre hay alguien Tratando de recrear La foto de los Beatles Hermoso Es una lástima Que haga tan esporádico Él es muy, muy hippie A niveles increíbles De hecho Tardó mucho En aceptar Hacer lo de Lo de Cartoon Network Otra semana en Cartoon Claro Porque es como un chabón Con convicciones así Muy firmes Y no sé Lo recontra banco Me encanta O sea Me consta Que le han ofrecido Sumas de dinero Estratosféricas Por hacer Una publicidad Con el estilo Tiranos Temblad Y él dijo No, 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 no No Se mantuvo firme Con eso Me encanta Y bueno Y Ramita también me gusta Ramita Está muy bueno Ramita que está En modo Sofovich De YouTube También está Produciendo Bimbo y Noelia En los canales De Bimbo y Noelia Que también Son muy recomendables Estamos viendo mucho El de Noelia Que es muy gracioso Muy gracioso Muy graciosa Nicole Es una persona Que bueno Muy comprometida Con la causa Y dijo En el 2007 Che Me voy a desnudar Me voy a desnudar Por los animales Y voy a ir al obelisco Me voy a desnudar En el obelisco Por los animales Está buenísima la idea Parte 4 Duro de matar Yo no había visto Nunca Duro de matar Hay varias películas clásicas Clásicas que yo no había visto Titanic es una Que la vi hace poquito La semana pasada Mirá Y Duro de matar Es otra Que me vi todas Las de Duro de matar Como que vi una Y dije Bueno Voy a ver todas Bueno Se va haciendo concha Tipo Gradualmente Tipo La 1 Es la que está buena La 1 es una película Que tiene algo Para decir sobre el mundo Y que sienta precedentes Y la 5 Que es la última Es Una cosa inmirable Pero bueno Las vi todas Y Y veí un Y me vi un documental De Netflix Que es Las películas Que nos hicieron Movies That made us Y cuando cuentan El proceso De la película Es muy loco Porque agarran un libro Le dan a un guionista Para que desarrolle el guion El chabón lo tiene Y en un momento El director dice No Echalo No va Ponle otro Y ponen a otro Y es como ¿Qué? Bueno pero sabés Como funciona después Eso Eso es un lujo Después Cuando se hacen secuelas Los guiones están hechos Para X película ¿Entendés? Por ejemplo Viste la 3 Que aparece De repente Samuel Jackson Si El guion era Para arma mortal Me está jodiendo Lo rechazaron de arma mortal Y lo metieron en Duro de matar Como que en las películas De acción Mucho se hace eso Yo escribo un guion Y pongo un protagonista Masculino Y la villana Una femenina Invento una trama Y lo empiezo a vender Y ahí te lo pueden comprar Para que sea Duro de matar Rambo Arma mortal La nueva Como que Es un guion Medio genérico De acción Ah Bueno Es parecido Lo que pasa Con Con algunos videoclips Y algunas publicidades Que vos te das cuenta Viste Esto que nos pasa Con las publicidades Que no sabes Si es de cable De teléfono De cerveza Claro De perneo De cualquier cosa Es porque en realidad Las agencias de creatividad Tienen como disparadores De cosas que les gustan Que 5 pibes Que están charlando Y de repente Entra un oso polar ¿No? Claro Es tal cual Es eso Y el que la compra La compra El que la compra La compra Y se lo adaptan Viste Claro O esos videoclips Que decís ¿Qué tiene que ver El videoclip Con la canción? Y es que Es un chabón Que quería hacer Un muñequito Con títere Y lo envolvió A Juanse No sé Claro Y el cine Medio allá Funciona así Y por eso Son tan chotas Después Las secuelas Porque nunca Estuvo pensada Bien para el personaje Que fue realmente El original Un consejo Para dibujantes Pero Lo que diferencia A veces Un buen dibujo Y un mal dibujo Es el tamaño Del trazo Que se usa Hay O sea Hay dibujantes Que yo los veo Y les digo Cambia de lapicera Si usas Una lapicera Con un trazo Más finito Te va a quedar Todo más lindo Por ejemplo Claro Y en los Simpsons El dibujo digital Que tienen ahora En una pantalla chiquita En la pantalla De una compu Se ve bárbaro Pero en una pantalla grande Como de televisión Se ve muy finita La línea Demasiado finita Queda muy digital Muy duro Muy de vector Sí, sí Muy de plástico Muy de plástico Eso se ve Algo fuera de contexto Estas son las basuritas Para quien no conoce Se llaman Garbage Pail Kids Y son unas figuritas Muy escatológicas Con este estilo Claro Que tenían juegos De palabras Entonces tipo No sé Fermín Odoro Y era un nene Que está como Adentro de un inodoro Y demás Y son como medio Oculto en Estados Unidos Claro Y yo las quería Y mi mamá no me las compraba Porque me decía Que eran muy asquelosas Parte 5 Martín El Príncipe Garabal No sabía que te decían El Príncipe Sí, pero no tiene mayor sentido Como los apodos Pero más caprichoso Vos viste que en últimos cartuchos Hay un lenguaje inventado Que no remite a nada Digamos Que son palabras Que aparecen caprichosamente Y así como aparecen Desaparecen Y por ahí hay gente Nos damos cuenta Desde qué época Nos siguen algunos excusantes Por el tipo de vocabulario Que usan Claro, sí, sí Como decimos Ah, esto es de la primera temporada Este Y un día llamó un oyente A una sección Que se llama Hacer reír a Que la habíamos hecho Una sola vez antes Con Migue Y que surgió De que no teníamos nada Para volver de un bloque Y estábamos tipo Tenemos a Lucas Que se procuró Y dice ¿Quieren hacer un personaje? No, no, baja No sé qué ¿Quieren hacer un juego? No, ya hicimos juego En el primer bloque ¿Quieren hacer? No Y yo digo Ah, ya sé, ya sé, ya sé Y dije Hacer un primer plano Migue Y ponemos una música De Kermés Hicimos Hacer reír a Migue Nos divertimos Y un día En el tiempo Hicimos Hacer reír a Martín Y un oyente Llamó y dijo ¿Qué haces? Príncipe Y Migue ya se entusiasmó Con eso Y dijo El príncipe El príncipe El príncipe Y a partir de ahí Quedó el príncipe Que no tiene nada que ver Ni con mi aspecto Ni con mi forma de ser Que hubo en dos ambientes El príncipe Pero también te dicen El turco Sí Eso es de la primera temporada Y el turquito Eso no existe Eso no existe Y tenés 36 años Eso sí Lamentablemente es verdad Parte 6 El drama De ser lindo ¿Te considerás así Como una figura Cosificable? Yo no me considero Una figura cosificable Pero Pero no descarto Que haya alguna persona Que te quiera cosificar Que me quiera cosificar O lo que quiera Que la fecunde Claro Pero no te considerás Como un sex symbol No, no, no Me cuesta mucho Recibir esa clase De comentarios Ah, te incómodo Sí O sea, me cuesta Hasta con No sé Con una pareja Con una persona Con la que Ya hay una relación Tipo Cuando me dicen Qué lindo que sos Digo No Antes decían No 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 No, callate No No Claro Pero bien Vos no No Vos cómo te ves Yo tampoco te veo Muy que te O sea Yo el otro día te decía Que sos muy hegemónico Sos un vikinguito Ahí Tipo rubión Todo despeinado Y no sé Me imagino que pensás Que te estoy diciendo Un chiste No, no Te creo Te creo Ah, bien Sí, sí Pero no Me incomoda mucho Esas situaciones De A mí me pasó De chico Era como muy cliché De niño Niño lindo Era blanco Rubio Ojos celestes Sí No sé Me acuerdo Gente Diciéndome esto De qué lindos ojos Que tenés Claro Es fuerte Nunca sabía Qué contestar Qué decís Cómo reaccionás Gracias Vos también No, es muy difícil Es muy difícil Es muy molesto Es un No te quiero No te quiero No te quiero llevar A este terreno Ahora volvimos a la Wikipedia Y eso Sí, sí, sí Cuando yo te conocí Que te conocí Con la serie Policompañeros motorizados Que hablábamos por Facebook No me acuerdo Por dónde hablábamos Pero hablábamos Por Facebook Antes de De todo esto Ahí tenías un look Más fachero tradicional Sí, sí Ahí me estaba Con una barba No tan desprolija Natalia Yo sé que se está riendo Natalia Porque tenemos una Nos estamos quejando De cosas de White people problem Sí La barba Se quejan Se quejan Se quejan de que son lindos Algo fuera de contexto No tiene un choto Que va No Esto de hecho Es una verga Esto es una verga Que por lo menos Está saliendo bien Por suerte Por suerte Está saliendo bien Parte 7 El día que Garabal La pegó En el 2013 Protagonizó Famoso Vos crees que ahí Es donde vos Te haces conocido Y te gusta usar El concepto De pegarla Es raro Porque O sea Cuando yo digo Que no Tipo como que no creo En eso de pegarla En realidad hay un montón O sea Sí me tengo que hacer cargo Que probablemente Haya mucha gente Porque cuando Doy alguna charla O alguna cosa Hay un montón de gente Que tiene ganas De saber Cómo hice Para poder vivir De lo que me gusta Porque eso es Una Es un privilegio enorme Y como yo estoy En contra del discurso De la meritocracia El otro día encontré La mejor manera De explicarlo Así de manera didáctica Porque estoy en contra Que es Si vos estás En el piso 7 Y subís bien rápido Las escaleras Lo más rápido que puedas Y llegás al piso 15 Ponle que es la terraza Llegás Pero si vos estás En el subsuelo Por más fuerza De voluntad que le pongas Y correr muy muy rápido Va a llegar antes El que esté en el piso 7 Digamos Entonces lo del mérito No lo es todo También están las condiciones Ahora Esto no quiere decir Que para lograr las cosas No haya que esforzarse Por supuesto Que tenés que esforzarse Y tenés que estar enfocado Y tenés que sentar el orto El mundo es muy competitivo Y tenés que esforzarte Y cuanto antes Enfoques algún objetivo Antes vas a lograrlo O tenés más chances De lograrlo Pero O sea Yo reconozco Que poder hacer Lo que me gusta Tiene que ver con No sé Yo a los 13 Quería estudiar dibujo Y me mandaron a dibujo Claro Pude hacer la facultad Prácticamente Sin tener que tener Un trabajo fijo Haciendo laburos Estudié imagen y sonido Pero sí Antes de sacar Famoso Famoso yo lo empecé A grabar en 2010 Estaba muy mal de laburo Entre 2010 y 2012 Estuve con muchas deudas Las cosas no salían muy bien Yo tenía una productora Con un amigo Que hacíamos Cosas audiovisuales Tipo dibujos animados Y demás Y grabamos eso En los ratos libres Y que haya salido En 2013 Fue como un gran alivio Y como un gran Me puso muy feliz Que salga Pero siempre tuve Muy presente Que hubo dos años Antes de que salga eso Que estaba en la lona Digo que estaba Que estaba depredido Que estaba bajoneado Que estaba preocupado ¿Viste? Así que en ese sentido Si fue pegarla Tener la suerte De estrenarlo ¿Viste? Eso fue un golazo Y eso fue lo que te abrió Como el Sí Totalmente De hecho acá nosotros Te conocimos por famoso Parte 8 Nuestra primera conversación La conversación es del 2015 El 31 de marzo Hace 5 años Mira Predictoria ¿Y qué dice? ¿Hay algo así? Yo te hablé primero Dice Buenas tardes Arabal Mirá Educado Muy educado Y vos me decís Buenas tardes Mucho gusto Me decís vos Ah El gusto es mío Te digo yo Ah ¿Pero qué vamos a coger? Que somos rock simpanía Sí, sí Muy educados Mucha Mucho coqueteo Y ahí arrancaste vos más fuerte Porque decís Hoy me pasó tus videos De resumenes Un amigo Y me reí bastante Qué bien Soy recuerente Me alegro mucho Te digo yo Yo me reí con lo de famoso Vos con los resúmenes Creo que el universo se ha equilibrado Te digo yo Ah, uy Pensamos Vos ya estabas con Nati O había una onda Y no me di cuenta No, no Yo ya estaba con Nati Que le estaba haciendo infiel Supongo Te estaba chabullando Y acá te digo Ahora sí Podemos morir todos en paz Me decís vos Ah, uy Qué amor Y acá yo te digo Lo que decís vos Pero antes de eso Voy a resumir Cúmulo y Nimbo Ah, ok Que es una serie que hicimos para un 3 Sí, sí Me acuerdo que la había visto en ese momento Y ahí, bueno Y después charlamos Y Vos hablás de Policompañeros Bueno Está bueno Policompañeros Cómo dormimos La dejamos Qué heteronormativos que somos Muy, muy Muy Hablamos bastante Bastante Después en el 2018 volvemos a hablar Y bueno Y Y se armó Se armó Y lo último es El 6 de febrero del 2018 Que me pasaste tu celular Algo fuera de contexto Estaba antes de operarme Y me ponen un pantalón muy clarito Y yo tenía mucho miedo Que me llegue a salir sangre En la película Claro Sentiste lo que siente un adolescente Que está por menstruar Sí Sí, sí, sí Tenía mucho miedo que llegue Natalia Héroe con una rosa Y me diga Te hiciste señorita Y me Y te agasiste Parte 9 Sos útil en un apocalipsis Vos te sentirías Te sentís útil En caso de un apocalipsis Eh Uy No No No, no No Porque siento que O sea Estaba pensando en algo de No sé De llevar alguna lógica O O Alguna cosa De levantar la moral Pero siento que me bajonearía un poco Y Claro, no podrías No estarías Ni con vos en tu moral No No tendría mucha convicción Como que diría como Pará, pará, pará Y si ya fue todo Claro Al contrario Tirarías todo para abajo O medio No vay nada ya No vayamos para allá No nos vamos a enchastrar ahí Para algo que no sabemos Ya está Eh Nos estamos muriendo 20 años antes No pasa nada Claro Sí, sí Como que diría Ya está Tipo una fiesta Cuando hay que irse Que sí, ya está Sí Hay que irse Bueno Bueno, yo soy de los que se va antes de la fiesta Si llego a ir a la fiesta Me voy antes porque digo No va a pasar nada relevante Entre las 2 y las 5 de la mañana Vamos a estar todos más Borrachos Toqueteándonos Sí, sí Más féis No quiero ver a esa chica vomitando A ese chabón Que lo empujan Porque le dicen Te pasaste de roja con Mica Tipo como No, me voy No quiero ver a nadie Y eso lo extrapolás A una cuestión de la humanidad Sí Sí, sí Si ya estamos medio Si ya siento que Si se murió la mitad de la población Yo medio que me sumo a esa Y ya voy No te gustaría ser el último A mí me gustaría ser el Claro Vos sí Obvio Por eso no prosperó en 2015 Cuando empezamos a chatear Jorge Porque somos de mundos diferentes Yo creo Sí, a mí me gustaría No es que quiero que muera gente No es que quiero que haya un apocalipsis Pero De haberlo Yo elegiría Como verlo Como decir Bueno, quiero ver ¿Sabés lo que sería muy loco de eso? Que si sigue funcionando YouTube Y hay un apocalipsis así Vos sos el último Tendrías un canal con 4 millones 5 millones de suscriptores Y harías un video Y no Y dirías como Ni un like todavía Y salías esperando el primer like La primera manito arriba Imagínate que aparece Tipo, no hay nada Y de repente Pum, manito abajo Miedo Miedo Mucho miedo Sí, sí Pero yo creo que No me considero útil Sigo que si va a despegar una nave A una nueva civilización No sé si me llamarían a mí No Aparte ¿Sabés quién estaría? Estaría Merakio Haciendo lobby Para estar primero en la nave Yo creo que Merakio se gana Por cancha Merakio Tipo, ya haría 10 videos De cómo se armó la nave Qué te podés comprar en la nave Con 5 pesos Sí, sí Para mí Merakio sí es útil Obvio Merakio sí La mejor pizza La mejor pizza Para comer en el fin del mundo Para comer en el avión Algo fuera de contexto Julian Weiss Que no es nada simpático en persona Y me imagino, me imagino Parte 10 Los Simpsons El tema inagotable De Niro ya tiene Más películas malas que buenas Sí, es como Los Simpsons O sea, exactamente Hablamos mucho de esto, ¿no? Del libro este Y de De que no El libro este de Los Simpsons Que nada Que No se hace cargo De De que tiene más temporadas malas Que buenas Los Simpsons Está bien lo que vos hiciste En tu video Que es que depende De la edad que tengas Es hasta donde te parece Que la serie se la banca Es que yo creo Que pasa mucho eso Pero a la vez Creo que pasa Que la gente Más joven de ahora Que ve Los Simpsons No lo ve Como quizás Lo veíamos nosotros Claro Quizás lo ve Como uno puede ver Tommy Jerry, ponele Sí Vos no sabés Qué capítulo de Tommy Jerry Es de tal temporada De tal otra Como Capaz que lo pasás Lo ves así por arriba Decís que lindo Que feo Y Y me suena Que con Los Simpsons Es más o menos eso Como algo que La gente Un pibe Pasa por la tele Y lo mira un cacho Y no sabe bien De qué temporada Es ese capítulo A mí lo que me pasó Igual es que Hay un repunte Con Los Simpsons Que tiene que ver Con Como que la animación Se estanca muchísimo En un momento Y en otro momento Tipo Se pone linda de vuelta Que tienen esto Que creo que es temporada 14 15 Una cosa así Que es que Los Simpsons Lo que tienen Las temporadas Que a nosotros Nos gustan Que es ponerle Hasta la 7 O hasta la 8 Tienen un momento Que son muy lindos De ver Son simpáticos Son medio Que los querés abrazar Son graciosos Se mueven graciosos La coloración Tienen un amarillo lindo Un lindo amarillo Una gestualidad Que después se pierde Que es lo mismo Que pasa con Ponele Bob Esponja Que la gente ve Bob Esponja Ponele Hora Aventura Es que son lindos Si, si Son Si, con Los Simpsons Creo que hay como Un agujero ahí Entre la temporada 11 Y 20 y pico De que todo se vuelve Feo Desde el guión Hasta la animación Que empieza a tener Un amarillo muy Con muy mostaza Una cosa muy fea Una cosa medio Fullera de ver Y después la 20 y pico Como que retó un poquito La animación Que es más linda ahora Es hora de irse a dormir Vos la pasaste bien Yo estoy preocupado por vos No, yo la pasé increíble Me encanta charlar contigo Te voy a recomendar Una cosa que acabo de pensar Que te puede gustar A verga En Adult Swim Lo tenés a Adam Scott Que es un actor De Parks and Recreation Big Little Lies Es un chabón Con una cara muy particular Con una cara muy cortita Y una nariz medio larga Si, lo ubico De la última temporada De Wet Hot American Summer Bueno Ese chabón Hizo algo muy freak A lo largo de 4 años Que es un programita Para Adult Swim Que se llama The Most Ambitious Show Ever TV Show Ever Una cosa así Tipo El programa de televisión Más ambición El evento The Most Ambitious Event On TV Ever No sé Y es Hay aperturas De programas De los 80 80 y 90 De Estados Unidos Como si te dijera Agarra la apertura De Different Strokes O De No sé De Los Años Maravillosos Y se toman en serio La idea De recrearlo Al pie de la letra Tipo Exacto Pero el programa Se trata de Como el detrás El programa es El detrás de escena De cómo van a ser Para recrear La apertura De un programa Y qué sé yo Y es todo un backstage Falso Pero no lo hacen No lo terminan haciendo Sí Y lo hacen Ah lo hacen Pero es muy gracioso Porque dura 15 minutos Y es tipo Es toda una mierda Tipo Van actores famosos A hacerlo Claro De comedia Es muy bizarro Y son esas cosas Que decís Uy hacen esto con plata Y lo hacen bien Tipo Sí Bueno Después te lo paso el link Pásame el link Pásame el link Porque me interesa Y Too Many Cooks También te recomiendo Si no lo viste Es la que es una intro Sí Sí La vi Esa es muy graciosa Eso es muy gracioso Bueno Nada Che Gracias La pasé súper bien No Yo también Ganaba la pasé muy bien La gente creo que la pasó bien Así que Si todo Nati la pasó Más o menos Porque tuvo que cuidar a la perra No Pero peor Por eso dejó de reír ¿Eh? Como que en un momento Había risas Como de De reidores De reidores De sitcom No La pasó re bien Lo que pasa Que Leia está muy sacada Ok Me encanta que es como Una voz del control Como cuando en la tele Hablan con el Es como Villarruel Y Estueste En el video match Sí Como que le hice algo Le falta una cámara Acá estoy Ahí está Chau Nati Que descansen Chicos Igualmente Bueno Chau Garabal Cortamos Pero igual no cortamos nosotros Cortamos la transmisión Y después seguimos Adiós Garabal Adiós gente Nos vemos la próxima Hasta la próxima Todavía no termino Por los dudas Te aviso No termino de cortar Mirá si tirás un chiste Como siempre le digo A mis mucamas La bajas Sí Me vinieron unos Seructos de soda tibia Y la soda tiene eso Y la soda tiene eso